Hola, buenos días, soy Carlos Rejón, soy médico psiquiatra, trabajo en el Hospital de Día, del Hospital de la Princesa, y he venido a presentaros hoy un hoy distinto. Un hoy distinto, este libro que forma parte de un proyecto de investigación más amplio y que se centra sobre todo en cómo aquello que nos hace humanos es lo mismo que nos vuelve frágiles para estas enfermedades que se han llamado psiquiátricas. Por eso, y aunque el libro tiene inevitablemente elementos de alcance profesional, creo que puede interesar también a todas las personas que tengan algo de interés en este vínculo interno, de cómo nos humanizamos y cómo eso nos vuelve frágiles para determinadas enfermedades. Gracias. 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 Gracias.